Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, cuando pensé en contaros una historia que ha pasado hace pocos días aquí en Madrid. Resulta que un chaval gay salió a pasear por la tarde del domingo por el céntrico barrio de Malasaña. En un momento dado, un grupo de ocho encapuchados le rodean y le agreden salvajemente, grabándole con un arma blanca, la palabra marrón en una nalga. Obviamente, el chaval fue a denunciar este ataque a la comisaría, y el caso, como no podría ser de otra forma, acabó saltando a los medios. Todos se hicieron eco de este brutal ataque homófobo, y fueron más allá culpando al supuesto discurso de odio de Vox, aunque su líder, Santiago Abascal, también condenará este ataque. Durante dos días seguidos, tuvimos a los medios de comunicación alarmando a la población por este ataque y culpando a la, según ellos, extrema derecha. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida, no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios, y no estamos todavía en el peor momento. Esto va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. Demasiado tolerantes. Estamos ante un problema gravísimo, gravísimo, que se tiene que parar ya. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Hace dos días vivimos una brutal agresión homófoba, que no es un caso aislado. Forma parte de un aumento fuerte de las agresiones a las personas LGTBI en nuestro país. Están claramente alimentadas por los discursos de odio. El miércoles se siguen aportando datos de este suceso, y resulta que el chaval, supuestamente agredido, es reclamado por la policía, ya que su testimonio no cuadraba del todo bien con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad con las que cuenta la investigación. El chico es interrogado de nuevo, y llega un momento en el que se derrumba y acaba contando la verdad. Atención al plot twist. Al parecer, el muchacho quería ocultar una infidelidad a su pareja, y las heridas en su nalga fueron consentidas, fruto de algún tipo de práctica asado. El chico llegaría a su casa después de haber engañado a su pareja, y con la palabra maldición en la nalga, y se inventaría toda esta historia para que su pareja no sospechara. Pero claro, su pareja, preocupado, le recomendó varias veces el ir a denunciar, y él, comprometido, tuvo que hacerlo, claro. Pero las mentiras tienen las patas cortas, y ahora, toda la prensa que alarmó al público, pues no sabe dónde meterse. Quien diga, ¿veis? Era una denuncia falsa. ¿Cómo sabemos que las demás agresiones son de verdad? Pues son de verdad. ¿Qué van a ver las caras, las caras? Y tras una larguísima declaración, tras un larguísimo interrogatorio, el denunciante ha confesado que esas heridas, que esas laceraciones, que esa inscripción, todo eso fue consentido. Eso lo hizo una persona con la que estaba manteniendo relaciones. ¿Cómo? Consentido. Esto es un poco como el cuento de Pedro y el Lobo. De tanto inventarse ataques homófobos, recordemos el caso de Samuel, o bueno, el reciente caso de las de Bermud, al final, cuando algo pase de verdad, la gente va a acabar por no echarle cuentas. Bueno, en fin, estas son cosas que pasan. Clarísimamente, esto es otro caso más de activistas progres escudándose en su causa y en sus etiquetas para no hacer frente a las consecuencias de sus actos. Nada novedoso en el mundo actual en el que vivimos. Bueno, pues hablando precisamente del mundo LGBT, ha llegado estos días a Netflix la serie animada de comedia y aventuras Comando Queer o Q-Force en su título original, a la que una cosa hay que reconocerle, es incapaz de dejar a alguien indiferente. La serie trata sobre Steve Meriwether, un agente secreto gay que tras hacer pública su sexualidad a todos sus compañeros de la AIA, la agencia secreta para la que trabaja, es relegado por sus superiores a un comando durmiente en West Hollywood conformado por agentes LGBT. Allí se pasan inactivos durante 10 años, pero de repente, un día deciden coger el toro por los cuernos y hacerse cargo por la fuerza de una misión que acabará llevándoles a salvar el mundo. Como lo oís, no me estoy inventando nada. El equipo está encabezado por el protagonista Steve como líder y también cuenta con Deb, una mujer negra lesbiana experta en mecánica y de armas tomar que actúa como la voz de la razón. Yogurín, un gay afeminado y amanerado que también es drag queen y es experto en disfraces, camuflaje e infiltración. Y es Tad, una hacker ultra experta que a pesar de que es tratada como una mujer, su aspecto y comportamiento hace alusión a la gente de género fluido. Al equipo se ve obligado a unirse Buck, un agente de los de la vieja escuela machote y aguerrido que solo está ahí para ridiculizar y caricaturizar a los hombres hetero. Y esto no es ni el primer hielo de la punta del iceberg. El caso es que me he visto los 10 episodios de 26 minutos cada uno, tras lo cual voy a necesitar mucha medicación y mucha terapia, así que enviadme vuestra fuerza. Y estoy ahora en condiciones de hacer una reseña para todos vosotros de esta verra, si digo de esta serie, pero antes de meternos en falena, adelante con la intro. Es evidente que esta serie es uno de los productos más progres y más woke que se nos ha brindado hasta la fecha. Aquí, el progresismo LGBT no está presente en forma de metáfora o de subtexto. No, 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 nada de eso. Esta serie chorrea y supura progresismo queer por los cuatro costados. Se lo escupe a la cara al espectador durante cada segundo de cada episodio. Te prepararé una bebida con este nuevo producto. A lo largo de la trama, vamos a aventurarnos en escenarios como bares gay, fiestas LGBT, vecindarios tipo chueca, misiones que incluyen sexo gay, desfiles del orgullo, si es que no han dejado tópicos sin tocar los creadores, incluso a los clichés del género de espías, como el típico agente que ve dificultada su relación sentimental por no poder decirle a su pareja que es espía. Bueno, pues aquí también le dan un foque a arco iris. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Os lo respondo con otra pregunta. ¿Qué pasaría si un restaurante solo tuviese un plato para ofrecer? Pues eso mismo, un producto final, cargante, repetitivo y plomazo. Porque lo único que tiene esta serie para ofrecer es el mundo queer. Mundo queer y mundo queer, lo que acaba derivando en algo muy reiterante y muy forzado. Si hasta han hecho pósters poniendo los pronombres de cada personaje, no han dejado nada sin rebañar. Ya para empezar, podemos ver lo forzado en el propio planteamiento. Para transmitir al espectador la idea de que los gays y las lesbianas son personas marginadas y discriminadas, porque comando queer no deja de ser propaganda progre pura y dura, nos ponen en la situación de que Steve Meriwether, el mejor de su promoción y uno de los mejores agentes de la historia de su organización, es relegado a un equipo durmiente menor cuando en la graduación donde lo iban a nombrar líder de uno de los equipos más importantes de la agencia, este revela que es homosexual. Algo que va contra toda lógica, pues. Precisamente, las agencias de inteligencia, sobre todo las estadounidenses, son organismos que menos pegas le han puesto nunca a trabajar con alguien si este sirve a sus intereses. A lo largo de la historia reciente, esas agencias no han tenido problemas en trabajar con ex-nazis, terroristas, extremistas radicales, paramilitares fanáticos... La idea de que dejen de helado a uno de sus mejores recursos simplemente porque sea gay es ridícula y una premisa bastante poco creíble. De verdad, que ganas de hacerse la víctima. Pero de todo lo que he visto, si tengo que quedarme con lo más cargante y lo más molesto, yo desde luego lo tengo claro. El personaje de Yogurín. Me da igual que sea queer, es lo más estridente, irritante y cargante que he tenido que soportar en mucho tiempo. Porque si ya os parecían amanerados los personajes homosexuales de algunas comedias románticas, este es eso mismo, pero con esteroides que lo multiplican por mil. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. No hay minuto en el que nos suelte chillando alguna frasecilla amanerada, algún eslogan como perraca, su frase fetiche, o algún comentario sexual extravagante. Lo que más rabia me da de todo esto es que si este mismo personaje saliese en Soapar o en Padre de Familia, la misma gente que apoya esta serie y la cree necesaria, diría que se está haciendo burla o ridiculizando y humillando al colectivo gay. De hecho, ese mismo colectivo presionó en su momento tanto a esta última serie, Padre de Familia, por mostrar personajes como este de Yogurín, que tuvieron que acabar comprometiéndose a no hacer más chistes sobre homosexuales en las nuevas temporadas. Pero claro, como esto lo hacen los progres, pues barra libre. ¿Qué artura con esto de permitir ciertas prácticas en función de si tiene ciertos rajos? ¡Qué artura! Porque lo peor de todo es que lo único que tiene este personaje para aportarnos es que es queer, que es drag y que es estridente y alocado. Eso es todo. No hay más desarrollo, no hay arco. Y por supuesto que los creadores están en su derecho de hacer los personajes como les dé la gana, pero uno así es completamente innecesario y os voy a decir por qué. Porque se puede hacer mucho mejor y dejar una muy mejor imagen de ese tipo de personas sin renunciar a su esencia. Y como ejemplo tenemos la serie de Archer que casualmente también es del género de espías. En esta serie tenemos el personaje de Ray Gillette, un espía que también responde a ese arquetipo social de homosexual amanerado, pero de una forma mucho más natural y humana. Cuando ves la serie te das cuenta de que puedes decir unas cuantas cosas sobre la personalidad y los gustos de este personaje más allá del cliché inicial. Es sofisticado, es culto, le gusta viajar, es un espía formidable, es sensato, por lo general bastante entusiasta y positivo, le gusta fumar y le gusta el vino, tiene conocimientos informáticos. Es que al final estas pequeñas cosas son las que lo humanizan y lo hacen más creíble y absorbible tanto como personaje individual como parte de un grupo igual de complejo. Pero... ¿Cuál es la personalidad de Yogurín? Gay estridente. ¿Cuáles son sus metas en la vida? Gay estridente. ¿Cuál es su comida favorita? Gay estridente. ¿Cómo se lleva con su familia? Gay estridente. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre él una vez hemos visto la serie y luego aún tendrán el cuajo de decirnos que se hacen estas series para humanizar y sacar del estereotipo a este tipo de personajes. Y con los demás personajes principales el desarrollo no es mucho mayor. La serie deja pasar la oportunidad de hacer algo nuevo u original tanto con su elenco protagonista como con el género al que pertenece surfeando de cliché en cliché hasta la conclusión de la temporada. Sí, de vez en cuando hay algún chistecillo que te saca una leve sonrisa pero ni se esfuerzan en dar un giro de tuerca ni a la trama ni al género. Te quedas patidifuso con toda la promoción de la serie al estilo Ahora las cosas se harán de la manera queer pero luego la trama se resuelve como en cualquier otra película o serie de espías. ¿Dónde está eso tan nuevo y rompedor para ofrecer? La poca originalidad que puedes encontrar en la serie está en su considerable surtido de desnudos integrales. Comando Queer no se corta en mostrar nepes, culos, tetas y escenas de sexo explícitos sin ningún tipo de complejo en situaciones donde el 98% de las series se sacarían cualquier cosa de la manga para tapar esos genitales. Eso hay que reconocérselo pero es que se nota que lo hacen con la intención de escandalizar y eso es lo que chirría sobre todo a los que nos gusta el humor negro y venimos de ver cosas de Sacha Baron Cohen o series como Soul Par o Ricky Morty. Creer que nos vamos a exaltar por ver unos cuantos nepes es poner el listón de la provocación al nivel de primaria bastante triste todo sea dicho solo hay una cosa más cansina que la colección de clichés sin novedad ni gracia y los personajes planos y es que todo ello es usado para transmitir muy burdamente ideas políticas progres ideas como que el colectivo LGBT está más oprimido por la sociedad que nunca en una época en la que el día del orgullo ha pasado a ser el mes del orgullo en la que la mayoría de gobiernos del mundo además son progresistas y además las grandes marcas se vuelcan en mostrarle su apoyo en manada tras este mensaje torpemente lanzado en comando queer se esconde una verdad vergonzosa los artistas progres creen que con hacer que un personaje sea LGBT ya está todo el proceso hecho que si lo haces de un colectivo minoritario no tienes que esforzarte en hacer algo interesante con él puedes ir en piloto automático si los espectadores progres fuesen coherentes verían en reducir algo tan complejo como una persona homosexual a su pura identidad sexual una verdadera ofensa y no en hacer chistes con la homosexualidad bueno es que si los progres fuesen coherentes muchas cosas serían distintas eso sí si de todas formas esto que os he dicho nos ha disuadido y aún queréis ver esta serie haceros un favor y vedla en versión original sabéis que no tengo nada en contra del doblaje y de hecho lo defiendo como la que más pero es que nuestro doblaje cuenta con algo que el original en inglés no lenguaje inclusivo así es la pesadilla vuelve al acecho y no creáis que lo usan de forma irónica o como recurso cómico nada de eso aquí se nos dicen con total seriedad y convicción términos como mis amigues o les compañeres no soy tu compañera soy tu compañere manda narices que la poca comedia que funciona en esta serie sea involuntaria y sigo pensando lo mismo que llevo diciendo sobre esta moda llamemos a las cosas por su nombre que es un lenguaje completamente innecesario porque por ejemplo en vez de decir mis amigues es tan sencillo como decir mis amistades junto con esto también está el personaje de la gente Buck que está ahí solo para que el público no progre entendamos como ve esta peña a los hombres heterosexuales bravucón enervante grosero safio follonero cretino mal hablado esta clase de cosas no dejan de ser material que a los social justice guardios con acceso a netflix les puede parecer muy edgy y muy interesante pero al resto de mortales nos deja como estábamos ni frío ni calor y se supone que una serie inclusiva debería ser para todo el mundo ¿no? además es que me hace muchísima gracia como creen que han descubierto la pólvora o algo caricaturizando a un hombre blanco heterosexual como si Homer Simpson o Peter Griffin no fueran ya una parodia de eso en definitiva Comando Queer es una fachada extridente sin una construcción detrás puro telón que solo da paso a un festival del cliché predecible y que solo existe para que la gente muy progre y mucho progre aplaudan fascinados progresa haciendo producciones para que solo la vean los progres esto ya parece en los Oscars de verdad después de haberla visto ojalá hubiese sido tan provocadora como prometían porque al menos así me habría generado alguna impresión importante que no fuesen molestia y hastío o que al menos hubiera tenido los niveles de acción que prometían en el teaser y el trailer porque es que incluso eso queda en el producto final tan diluido como un azucarillo en una bañera dándole preferencia a los estereotipos progres poseando entre sí referencias social justice warriors y si tuviese que destacar algo bueno por narices diría que la música de la serie logra bastante bien recrear ese aura sonora tan característica de las películas de agentes secretos y espías a lo James Bond o Kingsman pero cosas así ya las hemos visto en series como Archer por lo demás un espectáculo vacío y nada entretenido que no sabe hacer nada original ni con su premisa ni con sus personajes y se dedica a ir cumpliendo situaciones típicas de las tramas de espionaje como quien va tachando cosas de la lista de la compra eso sí una cosa le reconozco a Comando Queen es muy difícil que te parezca un bajón algo de lo que no esperabas nada y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao y nada y nada que gotzca y nada y nada Gracias por ver el video.